No pasiva ni oprimida, mujer linda que en las vidas Emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría ¡Alerta! ¡Alerta! Segundo bloque para enfoque de género Realmente una conmemoración, la del 8M Pero también un mes significativo, repleto de actividades Es por eso que vamos a acompañar también Estas visitas hermosas que han llegado para acompañarnos Tenemos una tribuna hermosísima ¡Qué buena tribuna! Y Quimena, bienvenida En este caso, la voz habilitada Y contándonos también quiénes te acompañan hoy ¿Qué tal? Gracias por la invitación Acá estamos con nuestras compañeras promotoras de género Promotoras territoriales de género de diferentes barrios de la ciudad de Trelew Más que nada en los barrios populares de la ciudad Nuestras compañeras que trabajan en los diferentes espacios sociocomunitarios Son las que bancan las ollas en los barrios Las que trabajan con los pibes y las pibas con consumo problemático de la ciudad Las que están en los diferentes espacios públicos Haciendo la limpieza Nuestras compañeras que trabajan en construcción Tenemos muchas compañeras Hoy pudieron venir algunas de ellas Y también agradecer esta posibilidad Agradecer la herramienta de la televisión pública Para poder llegar a otras personas Si bien por ahí la información o el trabajo que hacemos nosotras Queda en el barrio Hoy agradecemos esta posibilidad de poder mostrarlo De que pueda salir de los barrios Es muy difícil por ahí desde las barriadas mostrar lo que hacemos Porque por ahí la televisión pública nos ofrece estas herramientas Hoy que otros medios no Así que agradeceos por eso Y bueno, decir más que nada que vivas, libres y desendeudadas Nos queremos todas las mujeres de la economía popular Decime cómo se llaman tus compañeras Bueno, acá está Vero Que está en espacios públicos Nadia Que está en dispositivos de vientos de libertad Estefi también Que está en espacios públicos Barbie también Y por ahí está Lucía Se nos cambió de bando Se pone otra tribuna Y bueno Son todas compañeras Que son parte de la economía popular Como muchas otras mujeres Hoy nos encontramos con un montón de caras lindas De caras con las que nos cruzamos en las diferentes actividades En las diferentes No solamente en las marchas En el marco del 8M Sino también en los pedidos de justicia En los reclamos En la diaria que nos hace hacer hoy O que nos hace encontrarnos hoy Si no existiera la falta por ahí de políticas públicas para las mujeres No nos hubiéramos encontrado nunca Así que agradecida a estos pasos Y de compartir con todas estas bellas mujeres Jimena, la última El feminismo popular Digamos ¿Se logró instalar ya de una vez? De una vez por todas ¿Qué está pasando con el feminismo popular? Porque si no no estaríamos hoy acá Yo creo que se instaló el feminismo popular en la sociedad Por ahí logramos salir de un feminismo que estaba muy cerrado Por ahí no el feminismo estaba cerrado Sino que la sociedad estaba cerrada El feminismo no Como que ahí vienen las feministas O la de los pañuelos Y hoy la sociedad está entendiendo Y no está entendiendo Está viendo Todo lo que pasa hoy pasó hace millones de años atrás Hace 100 años atrás Hace 50 años atrás Pero no teníamos los medios o las redes Como para mostrarlo Todo lo que sufrimos nosotras En las casas En los barrios Se sufrió siempre Pero no lo salíamos a contar No lo salíamos a mostrar Entonces nadie se enteraba Y quedaban esas cuatro paredes Hoy tenemos la posibilidad De las redes De la televisión pública De los grupos de WhatsApp De las juntadas En que nos juntamos Y vemos el problema que tenemos Intentamos buscarle la solución Se la buscamos Y si no La rebuscamos Así que bueno Gracias por el espacio Muchísimas gracias Y qué importante Ver porque en este cuadro Tenemos a representantes De lo que implica En este caso La política pública A través del Estado Pero también el feminismo popular Todo este trabajo maravilloso Que se viene haciendo Y visibilizando Como bien dice Jimena Bueno tenemos mujeres También en medios de comunicación Como Eli Que la tenemos ahí Tenemos compañeras Que militan en espacios Como Marea Que ya vamos a estar charlando Y en esta oportunidad La tenemos a Le Pérez También junto a Carla La tenemos a Cintia Gracias por estar Y la tenemos a Priscila Yancafil Representante del Área de la Mujer Dirección Área de la Mujer En Trelew ¿Cómo estás Priscila? Así es Bueno buenas noches A toda la audiencia Gracias Cari por la invitación Gracias a todas Estas hermosas compañeras Que están sentadas acá Porque es como dice Jimena Son las mismas Que estamos aquí hoy Y son las mismas también Que nos encontramos En otros espacios Y de la dirección Mujeres y Género De Municipalidad de Trelew Hace bastante tiempo Venimos pensando Que otro mundo es posible Venimos pensando Que entre todas Podemos cambiarlo todo Y creo que de eso se trata En general Políticas públicas Para todas Y para todes Y en ese rumbo Vamos marchando Bueno es hermoso Encontrarnos Vamos a hacer circular La palabra también Pero les quiero proponer Que nos vayamos A la ciudad de Buenos Aires Porque en el marco De Nosotras Movemos al Mundo Un gran gran despliegue Y representantes de Chubut Estuvieron también siendo parte Ahí estuvo la Nadia Como la conocemos muchas Estamos hablando De Nadia Zúniga Y por supuesto También estamos hablando De la Negra Lilla Una artista Tremenda La rapera patagónica Que también nos ha representado Y las voces Importantísimas Y urgentes De Viviana Achillef Y también De Liliana Ancalao Impresionante Lo que se vivió Y esto es lo que quiero Que veamos y compartamos También un pedacito Un extracto De lo que sucedía A través de la Televisión Pública Nacional Con esta gran gran cantidad De agenda Que involucró Representantes chubutenses Nada más y nada menos Allí también estuvimos presentes Nos vamos con algunas imágenes De lo que sucedía Justamente En Mujeres Memoria Ahí La poesía preciosa De Viviana Achillef Comenzamos de niñas Fuimos observando En la ternura del árbol Los brazos Al cielo Y al suelo También vimos Entre las veredas Rotas Asomarse Brotecitos Verdes De los que parecen Nacer En la nada Casi Rompiendo el cemento A fuerza de vida Vimos la luna En el cuerpo La vimos Crecer Y crecer Tantas veces Que tenemos Surcos En la piel De tanto dar vida Y en la memoria El deseo Con suerte Por ahí están Nuestros frutos Andando Andando En el mundo En las calles Empedradas Y en las calecitas Con suerte También Si llega el invierno Están ahí afuera Tirándose Bolas de nieve Si llega la edad De la lucha Ahí están En la resistencia A veces La edad De la lucha No espera A veces Todas las edades Son tiempos De lucha A veces Tenemos que hacer Como el brote Que toma Su aire En medio Del cemento Y crece Sin embargo Verde A veces Es cosa De amarse No más En lo que una Es La mujer Semilla Y brotar La mujer Semilla Y brotar Bueno Las palabras De Viviana Gilef La conocemos Y mucho Sabemos la potencia Que tienen estas palabras Y también hablar De que No hay edad Para la lucha Y acá nos encontramos Muchas De diferentes edades Y generaciones Así que Es hermoso También poder Encontrarnos así Vamos a Encontrarnos también Con la palabra De Claudia Barrio Nuevo Por allí Y Clau Si tenés la posibilidad Después circulamos El micrófono Para que se presenten Las compañeras Bien Gracias Karina Por la invitación Saludar Este programa Tan importante Para todas Y para todos Y en un 8 de marzo Muy especial Muy fuerte Muy fuerte Para todas Las compañeras Y compañeras Del Valle Porque por primera vez Hemos podido Juntarnos Y hacer Una maratónica Tres marchas ¿No? Recorrimos Por la mañana La ciudad de Rawson Para fortalecer El reclamo Por justicia En este juicio Que se lleva adelante Por la violación grupal A una chica De 16 años Que ocurrió En Playa Unión Y que seguimos Reclamando justicia Y condena Para los violadores Por la tarde Nos trasladamos A la ciudad de Gaiman A acompañar Esa primera marcha Con mucha emoción Que fue tan linda Y tan concurrida Y ojalá Que permanezca en el tiempo Y después fuimos A Trelew Donde nos seguimos Encontrando También Tengo que decir Que hubo mucha presencia De organizaciones sindicales Y eso para nosotras Que construimos feminismo Dentro de las organizaciones Tan machistas Y estructurales Como son las sindicales Es muy importante Así que Es un H&M Para nosotras Muy, muy importante Como trabajadoras Y También las trabajadoras Informales Que integran Nuestra central Y este reclamo nuevo Por las políticas de cuidado Que tanta atención Le prestamos También se vio reflejado En las calles Claro que sí Hubo mucha actividad Y mucha demanda Creo que la lectura De los documentos De cada uno De los espacios Donde se llevaron adelante Las marchas Fue bastante claro Nos vamos a ir A Portomadrin antes Porque tengo A Chimi Oro ahí Que es una artista Justamente De la ciudad de Portomadrin Pero que ha montado En este marco También una muestra Muy interesante Que va a continuar Durante todo el mes de marzo En la ciudad de Trelew Hola, ¿cómo están? Estoy un poquito afónica Pero bueno Voy a contar más o menos Yo soy Chimi Para los que no me conocen Y soy una artista De la ciudad de Portomadrin Y militante En contra del abuso Sexual infantil Juvenil Porque soy sobreviviente Entonces Desde mi misma historia Me baso para Ayudar a otros Sobrevivientes Este mes La verdad que fue Bastante movilizante Porque tuve que mover Toda una muestra De Madrin Hasta Trelew En el Museo De Artes Visuales Y bueno Las integrantes De esta muestra Que se llama Pérdida emocional Entre ellas Está Roxana Linari Esta Florencia Romeo Milano Que es Una fotógrafa También muy militante En la calle Y también A Francisca Núñez Videla Una amiga fotógrafa También que está iniciando Y nada Quedó muy copado Lo pueden ir a ver Está de 9 a 9 Todos los días Abierto al museo Y bueno La obra trata Más que nada De las etapas De la mujer Lo que nos violenta Lo que nos hace En callar Lo que salimos A pedir justicia A la calle Yo cuando salgo A militar En contra del abuso Salgo con una capa roja Que es la que me identifica El color de la campaña Y bueno Hay que salir a la calle A pedir justicia Y nuestros derechos Y todo lo que Supuestamente Tiene que ser ya obvio Y no es Así que nada Invito a las Las chicas Que están en su casa Que salgan a la calle Que no tengan miedo Que si bien Da un poco De pánico Al principio Después Tenés una familia Ahí adentro Bueno Y muchas gracias Por invitarme A participar Muchísimas gracias Chimi Bueno La invitación entonces Para el Museo Municipal De Artes Visuales Que bueno Durante todo este mes Que también además Contiene otras salas Con otras artistas mujeres Y la verdad es que Es bellísimo eso también Tenemos un mensaje Y nos vamos a ir A ese mensaje Porque en Comodoro Rivadavia Si también tuvimos La posibilidad De charlar con una De nuestras colegas Y es por eso Que queremos Que también la conozcan Si Ella nos hace un raconto De lo que sucedía En el marco del 8M En la ciudad De Comodoro Rivadavia En principio decirles Que la jornada Se inició Con la asunción De la rectora Lidia Mabel Blanco En la Universidad Nacional De la Patagonia San Juan Bosco Se trata de la Primera mujer En conducir La universidad Que tiene varias sedes En nuestra provincia Fue un acto Multitudinario Más tarde Se realizó La marcha Por el centro De la ciudad Un pedido De justicia Por el femicidio De Daniela Velasco Ocurrido En pleno centro También Durante el 2021 También hubo Oportunidad Para solicitar Que se incremente El presupuesto De género En el marco De la administración Provincial Dado que es Del 0,356% Y también hubo Un pedido De justicia Para Igui La pregunta Donde está Tehuel Fueron parte De las consignas De esta convocatoria En respecto A lo que viene En Comodoro Rivadavia La administración Municipal Durante el mes De diciembre Y enero De este año Ha cumplido Con lo que tiene Que ver Con la reglamentación De la Micaela Y lo que viene Tiene que ver Con eso Porque Dado que Esta capacitación Se realizó De modo virtual Hay mucha gente Que ha quedado afuera Entonces Se propone Una capacitación Inclusiva De la Micaela Así que Eso es lo que se viene Para lo que resta Del mes Además de jornadas Saludables Y caminatas También previstas En el marco Del Día de la Mujer Hoy teníamos compañeras Colegas Que también De diferentes ciudades Nos cuentan Cómo se ha vivido Esta marcha Que también Ha sufrido Descenso de temperatura En un rato También vamos a conocer Lo que sucedía En Esquel Tenemos amigas Que están En algunos otros Puntos de la República Que también Nos quieren saludar Seguramente La van a conocer Algunas Y si no Se las presentamos Ahí lo que viene Llegando Es el saludo De Trehuelina Hola Soy Trehue Y les saludo En el marco Del Día Internacional De la Mujer Trabajadora En lucha Por la aparición Con vida De Tehuel de la Torre Por la absolución De Iggy Que el 15 de marzo Comienza el juicio En su contra Por una reforma Judicial transfeminista Vamos compañeras Por ahí estaba El saludo De nuestra querida Trehuelina Dibujanta Una artivista En constante Trabajo y crecimiento Volvemos A nuestras invitadas Aquí Y vamos con Aide Que también Nos encantaría Escucharte Aide Gracias por estar Y nuevamente También a todas Las que han llegado Es un placer Tenerlas con nosotros Bueno Buenas noches Mi nombre es Aide Gracias Karina Por la invitación Y celebrar En primer término La existencia De este programa En la televisión pública Y en la provincia Del Chubut Nada más ni nada menos Y también celebrar El encuentro Con las compañeras Siempre Como ya han dicho Todas las que tuvieron La palabra En este espacio Como en las calles Yo soy docente Integro La regional este Del sindicato Docente Atech Así que voy a hablar Desde ese lugar En este momento Me hago eco De todo lo que dijo Acá Claudia La compañera Claudia Barrio Nuevo También sindicalista En particular Bueno Mi aporte va a ser Sobre el sector docente Que es un sector Ampliamente feminizado Desde la creación De la escuela pública En nuestro país Y hasta la actualidad La mayoría De quienes trabajamos En la educación Ya sea docentes O personal auxiliar De educación Somos mujeres Y eso también Le da una impronta Por ejemplo Que tiene que ver Con las condiciones salariales Y las condiciones laborales En general Con una desvalorización De ese trabajo Con una asociación Histórica A una cuestión De vocación Al amor Y al segundo hogar Y la segunda mamá Y entonces Todo eso lleva a pensar O a construir Digamos En la colectiva En la comunidad En el inconsciente De que bueno Si uno lo hace por amor Es gratuito El sindicato La conducción Que tenemos ahora Asume una posición Feminista Con perspectiva De género Tenemos una secretaría De género Desde nuestro espacio Hemos convocado Y participado En las tres marchas Del 8M Acá en la zona Como contaba Claudia Y también realizamos Un conversatorio Que fue muy movilizante Y muy bello Y también Bueno Hay otras acciones Que están propuestas Para digamos Todo lo que Falta del año No solamente Para el mes de marzo Desde la secretaría De género Que está La responsable Es también Una compañera Militante Feminista Miguel Schäuble Y también Bueno Está analizando Ya cuestiones De normativa Como hablaban Por ejemplo El artículo Sobre licencia Por violencia De género Porque no No todo Lo que pauta Esa norma Termina beneficiando A veces Revictimizando A la persona Que es víctima Así que bueno La invitación Sería en todo caso A toda la comunidad Pero especialmente A quienes son mujeres Y trabajan en la educación A pensarse como eso Como mujeres Trabajadoras Con derechos Y bueno Y con La defensa Que es necesaria Salir a hacer En las calles Y en los ámbitos laborales De los mismos Y que sepan Que en El sindicato ATEC En nuestra zona Al menos En nuestra conducción Tienen un espacio Para venir A sumarse A las propuestas Que hagamos Obviamente Pero para traer Y aportar Todas las iniciativas Que consideren Porque es justo Y nos merecemos Muchísimas gracias Aide Bueno También la tenemos A Nidia Bueno La tenemos a Estela A María A Flor Que también quería destacar Muchas veces El trabajo que tenemos Las mujeres Con relación a negocios propios Y lo que es ser autosuficiente Así que Flor Próximamente Flor Pancitos Ya lo tiramos así Pero hablando Desde esos lugares En los que cuesta mucho Flor Sobre todo Sobre todo Ponerse Digamos Al hombro Un emprendimiento Pero convertirse En tu propia empresa Me parece que tiene Un valor Grosísimo también ¿Querés decir algo? No quería hablar Pero bueno Celebramos mucho Todo ese empuje También Las invito Ahora A irnos A la pausa Y lo vamos a hacer Con Puchere Afro Patagón Y que Las tamboras Siguen sonando En enfoque de género ¡Gracias! ¡Gracias!